Andando al cielo y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás lo imaginé Debo arrancarme de tu piel, de tus recuerdos de tu adiel Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volveré ¡Ay, la vuelta! Hola Si cada quien llegando la noche dirige un adiós ¿Cuánto no daría por invitarles nuestro amor? Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Siempre Con mirada siempre nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo silencio nuestro andar Amigos simplemente amigos y nada más Pero quien sabe Pero quien sabe lo daría por gritarles nuestro amor Decirles que al cerrar la puerta nos amamos sin control Que despertamos abrazados, con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad no acepta nuestro amor Amigos simplemente que al en realidad no acepta nuestro amor No, 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 no no, 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 no de nadie Esto Oder싸an feelings a pare sodium No debemos de pensar que ahora es diferente, mil momentos como este quedan en mi mente, no se piensa en el verano cuando cae la nieve, deja que pase un momento y volveremos a querernos, jamás la lógica del mundo nos ha dividido. Una vez los dos dijimos hay que separarse y desentimos las maletas antes de prender el viaje. Tú no podrás andarte cuando falte todo a mi alrededor. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, tú me das amor. Tú, me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo. Tú, tú me das la fuerza que se necesita para no marchar. Tú, tú me das amor. Tú, tú me das amor. ¡Eso! La vueltita, la vueltita, la vueltita. ¡Vamos! 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 Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón ¡Oh, baby! ¡Vamos! Aunque soy pobre todo esto que te doy Vale más que el dinero porque sí es amor Y cuando al final estemos juntos los dos ¿Qué importa el que dirá? También la sociedad Aquí solo importa nuestro amor Te quiero Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón ¡Oh, baby! Amor prohibido murmuran por las calles Porque somos de distintas sociedades Porque somos de distintas sociedades Amor prohibido nos dice todo el mundo El dinero no importa en ti ni en mí ni en el corazón ¡Oh, baby! Se haga fe ¡Hú, baby! De struggling ¿Cómo va? Se haga... te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi cintura Y mis labios para cuando quieras besar Te regalo mi locura Y las pocas neuronas que quedan ya Mis zapatos estreñidos El diario en el que escribo Te doy hasta mis suspiros Pero no te vayas más Porque eres tú mi sol La fe con que vivo La potencia de mi voz Los pies con que camino Eres tú amor Mis ganas de reír El adiós que no sabré decir Porque nunca podré vivir sin ti No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más No te vayas más